Somos conscientes de que el verano todavía no ha terminado, pero en CDRAS nos gusta ser previsores y por eso nos encontramos ya pensando en las próximas Navidades, sí, y en los regalos que podéis solicitarles a los Reyes Magos y a Papá Noel. Nosotros apostamos por esta divertida sudadera de Reno, que alerta de la distancia de seguridad tanto en carretera como en nuestra vida diaria para hacerle frente a la COVID-19. Una pieza de ropa muy especial pensada para ciclistas y los conductores de vehículos de movilidad personal. Gracias a unos pequeños proyectores ocultos en la cornamenta, la nariz y la cola del reno, esta sudadera ilumina el suelo alrededor de quien la lleva. Marca una zona segura de 1,5 metros en forma de árbol de Navidad para que los otros usuarios de la vía sepan que deben respetar ese espacio a la hora de adelantarles. ¡Suscríbete al canal!